Hoy producciones presenta una superproducción de Amurtoza, la del barrio soy. Y mi marido es bien bolsón, viajo en el metro y en el camión, y son mis piernas la tentación, la del barrio soy. Me gusta el buque y la fubia en los dos, quisiera dar un rayón, pero en mi barrio hay puro pulmón, y ayer en el barrio soy. ¿Qué le da la coro viña? 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 ¡Oh! ¡Hágase, fallecito! Sí, está pisando la cancha. ¡Ay, ay! Sí, ¿por qué no me ves que ahora vivo de los tacos? ¿A poco tiene una tequería? Ay, no, ne, que vivo de los tacos porque soy futbolista. Ay, mucho buena vida. Usted vive de los tacos y yo vivo de las tortas. ¿Y las tortas? ¿Cómo? Pues se vendo tortas en la noche. Ay, ¿tiene una tortería? No, ahora tengo un té. ¡Hola, ne! ¡Hola, ne! ¡Hola, ne! ¡Hola, qué pasaste! ¡Qué pasaste, tú eres los tacos de rubi rubi! ¡Ah! ¡Ya vamos a sentar el pombo! ¡Argénis, ¿o qué? ¡Ah, sí! ¡Otra, dale! ¡Otra que juega al pombo! ¡Ah, sí, sí! ¡Otra, por qué viene con el ojo morado! ¿Es qué? Un saque de banda, mana. ¡Ay, mana! ¿Le pegaron en un saque de banda? Pues sí, la neta es que saqueó una banda musical de ahí de la unidad. ¿Sí? Y que se me hagan... Mira, es que con la guitarra me dieron un trancazo y así ahí con la güira. ¡La güira! ¡Sí! ¡Órale, yo estoy la única güirita! ¡Hola! Sí, ¿no les pegaron con la corneta? ¡A mí no! ¡La banda de la famora! ¡Y que les veo buenos timbales! ¡Y a todos, mira! ¡Los mandé a suplar a su flautita! ¡Sí, ayer! ¡Hola, sí! ¿Hijo, por qué me han jugado? ¡Ah! Mira, el último partido que jugamos fue con las garcitas. Pero ¿sabes qué? La neta nos ganaron porque ellas llevaban a la Sabrina. ¿Y ella es buena o qué? No, no sé. Mira, la Sabrina las paraba así con el... ¡Sí, más grandota que la Sabrina! ¡Sí, sí! Y más, también nos ganaron porque jugó al pirrú. ¿Y ese? ¿Para qué es bueno? ¡Para robar! ¡Para robar! ¡Ajá! ¡Son bien criticonas! ¡Qué cámaras! ¡Ah! ¡Qué escándalo! ¿Qué es esta pachanga? ¡Ay! ¡Pachanga! ¡Pachanga, mi suegra! ¡Fíjate! ¡Eh! ¡Aquí me ven diciendo que cerradure las patas! ¡No! ¡Espúte a mi santa madrecita! ¡Migo! ¿Qué es este escándalo? ¡Esta fiesta! ¡Sontento! ¡Ah! ¡Puch! 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 ¡No! ¡No! ¡El fútbol a mi no me gusta! ¿No? ¿Es que sabes que? ¡Que! 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 ¡Que me puedo lastimar aquí atrás del pie! ¿No? ¡Y ya no trabajaría! ¡Ajale! ¡Se quedaría sin trabajo si se lastima atrás del pie! ¡Que no ve que vivo de talón! ¡Ajale! y en y me y y y Pero nada, es la defensa y usted la juega de medio. Jajaja. Está despatequidísimo. No voy a hacer que yo le de su partido, ¿eh? ¿Mi partido? Eso. ¡Su partido! ¡Estoy lo fué rico! ¡Ay bueno! ¡Ay bueno! ¡Ya estuvo suave! Vamos a calentarlo. ¡Suscríbete acá, venú! Parale, 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 chiqueta de chiqueta de chiqueta, de la huerca más flaca, es la que sale primero del chiquero. Ya, ¿sabes qué? ¡Aficionados que miren la intensidad del fútbol! Luis Luis, la basta de pecho, Eva, trata de guardarla y goza el tiempo. ¡El túnel! ¡El túnel! ¿Qué pasó? ¿Cómo que el túnel? Así le dijeron a mi hermana y si ya no le cierren la brisa. ¡Ole! ¡Eso es el túnel! Río Azul le pasa a la paralea, el rubio vinco le pasa a la paralea. Así la repetición del gol de Galilá del Barrio, el público se emociona. ¡Venemos gol de Galilá del Barrio! Y estos son los rostros de la pasión en este incesto partido. ¡Gol! 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 ¡Ole! ¡Momento, momento, momento! ¡Momento! ¿Usted no se empezó a celebrar así? ¿Qué también se empezó con ese? ¡Ah, bueno! ¡Cualquiera tiene derecho a un chacal! ¡Ahh! ¡Ay! ¡Mejor, ¿sabes qué? ¡Esto del fútbol ya no me gustó! ¡Mejor porqué no vamos a ver la telenovela! ¡Porque sale la novela! ¡En qué nos sale la novela favorita! ¡Ah! ¡Órale! ¡Órale! ¡Cuidado con el ángel! ¡Ay! ¡Eso tarda buena! ¡Les encanta que sale ahí en tu pote! ¡Cuidado con el ángel, el técnico, que se va a caer! ¡Ay! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué le encantó! ¡Órale! ¡Qué bueno que te cayó este pelón! De veras, porque me está rebueno, siempre nos estaba viendo los calzones. ¡Ah! ¡Qué maldito la jalochera! ¡És lo traje! ¡No! ¡La neta! ¡Bueno! ¡Pues este pelito! ¡Buenas! ¡Felicidades! ¡Y a mucha honra! ¡Buenas! ¡Buenas! Un difuble de nuevo, pero tenemos trajetitos para comer. Una superestrella, superactriz e compañera.